No, no vayas a llorar, si te digo la verdad Me enamores sin pensar en ti, perdóname tu Otro amor encontrarás, que te haga olvidar Es el honor que te canse, perdóname otra No, no, no vayas a llorar, si te digo la verdad Me enamores sin pensar en ti, perdóname tu Otro amor encontrarás, que te haga olvidar Es el honor que te canse, perdóname otra Con eso no tenía comparación, con vos me trasladó otra dimensión Te juro que llenabas mi corazón, de repente se fue una nueva No, no fue traición, amor, solo pensaba que escuchaba esa vez Que me cortaste porque a otros escuchaste Esos días no conocí, no era amor, me veía, pudo consolarme No, no me enamaste, corriéndote que a buscar No dejaba nunca de visitar, ya lo tenía que aceptar No, no, no vayas a llorar, si te digo la verdad Me enamores sin pensar en ti, perdóname otra Otro amor encontrarás, que te haga olvidar Es el honor que te canse, perdóname otra Oh no, no vayas a llorar, te digo la verdad Me enamores sin pensar en ti, perdóname otra Otro amor encontrarás, que te haga olvidar El dolor que te canse, perdóname otra Con eso no tenía comparación, con vos me trasladó otra dimensión Te juro que llenabas mi corazón, de repente se fue una nueva edición No, no fue traición, amor, solo pensaba despechada esa vez Que me cortaste porque a otros escuchaste En esos días no conocí, pero llorando me veía, pudo consolarme Luego me enamaste, corriéndote que a buscar No lo dejaba nunca de visitar, ya lo tenía que aceptar No, no, no vayas a llorar, si te digo la verdad Me enamores sin pensar en ti, perdóname otra Otro amor encontrarás, que te haga olvidar El dolor que te canse, perdóname otra Ah, pero que fuerte que me peco